¡Hola mis empanaditas de champiñones con pollo! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. El día de hoy quiero que hablemos de un challenge que se está poniendo así como muy de moda y creo que lo han visto. Las chicas están colocando unas fotografías a blanco y negro. Lo he visto tanto en Instagram como en Facebook y el día de hoy quiero darles mi punto de vista sobre este tipo de temas y sobre este tipo de iniciativas. ¡Hola mis empanaditas de champiñones! No es un secreto que entre las mujeres hay muchas críticas. En cambio, debemos cuidarnos el uno al otro. Somos hermosos como somos. Publique una foto en blanco y negro y escriba desafío aceptado o pues en inglés lo he visto demasiado. Bueno, ¿y cuál es mi opinión respecto a este tipo de retos? De... ¡Oh por Dios! ¡Me retaron! Debo subir una foto ya mismo y demostrar que apoyo a las mujeres. Me gustaría que más allá de subir una foto a blanco y negro, en verdad partiendo desde el amor empezáramos a tener comportamientos muchísimo más amables dentro de este mismo bando que son las mujeres y que de hecho no debería ser así porque considero que los hombres y las mujeres somos todos iguales. Desde el punto del machismo y del feminismo y todo este tema que no sé cómo que genera tanta controversia. Me gustaría dejar aquí en este video algunos puntos que me parecen súper chéveres para tener en cuenta antes de hablar o referirnos en cualquier conversación sobre otra mujer o sobre otro ser humano. Pero sobre todo otra mujer. Que de pronto suba fotos nuevas y se haya hecho algún tipo de operación. No la exhibas frente a tus familiares, tus amigos o tus amigas diciendo o afirmando cosas así súper ofensivas de cómo le quedó su cuerpo. Y si le quedó mal o eso es lo que tú consideras, creo que sobra. Tal vez aumentó el gusto porque simplemente sentía que lo necesitaba para aumentar su autoestima. Tal vez se hizo una liposucción porque toda la vida en su casa le dijeron que estaba súper gorda y un montón de cosas más. Y más allá de que hayas publicado no la foto, este tipo de comportamientos es erratico. Otro de los comportamientos que tenemos así como muy arraigados entre mujeres y que me parecen súper cómico es que a veces entre la misma familia o las amigas más cercanas, supuestamente. O ni siquiera si son cercanas. Como que ves que alguna tiene novio y justo te tiene que dar por enamorarte del novio o de la amiga. O coquetearle. O mandarle indirectas. O hacerte notar como sea. Hay muchos hombres en el mundo como para que te pongas de coqueta justo con el novio de tu hermana, de tu prima, de tu vecina. Otro punto que tal vez hemos caído y son esos comentarios inofensivos que hacemos cuando entre nosotras mismas empezamos a comer de más. Entonces, por ejemplo, un comentario de uy, se va a comer todo eso. Cuidadito porque si me le arrimo más me come. Eres la única gordita de tu familia. Esos consejos entre mujeres que nos damos de oye, no te dejes engordar porque si no tu pareja te va a cambiar por otra. Usted está igual de gorda a la familia de su papá, a la familia de su mamá. ¿Nótese el amor que hay entre familias? O ese comentario hermoso de oye, ¿y tú no estabas haciendo dieta? Esas familias que se ven una vez al año y estás como más gordita en esta Navidad. No lo hagamos, por favor, chicas. O sea, en serio, yo sé que como seres humanos nos mueven, no sé, como el chisme, la comunicación, hacerlos sentir escuchados por los demás, pero por favor trata de que todo lo que hables y lo que salga de tu boca sean cosas muy bonitas, muy positivas, llenas de amor y respeto hacia los demás. Otro de los puntos, entre mujeres deberíamos ser más solidarias hasta con temas que son bastante difíciles de asimilar. Por ejemplo, un embarazo no deseado. A veces una amiga, una familiar, una tía, lo que sea, acude a ti súper asustada porque no sabe qué hacer. En vez de juzgarla y empezar con tus prejuicios y hacerla quedar mal o en ridículo ante tus otras amigas o entre la misma familia, tú como mujer deberías ofrecer tu apoyo incondicional porque eso le puede pasar a cualquiera de nosotras. Y más un tema tan delicado como el de un bebé. Lo peor, lo peor que puedes hacer cuando una mujer acude a ti con esta situación es decir, usted la cagó, eso es lo peor que le va a pasar en la vida, qué porquería, qué bruta, qué tonta. No, o sea, como mujeres deberíamos darnos muchísimo apoyo en este sentido. Y en general, tratar de que si alguien va a hablar mal de otra persona y no está presente, no permitamos que lo sigan haciendo. O sea, eso ya quedó atrás. Hay muchísimos otros temas de conversación súper agradables, muy bonitos, que nos aportan realmente como seres humanos o de entretenimiento, pero no hablar mal de los demás. Y más si se ponen a compartir ese tipo de retos de, oh, una imagen a blanco y negro. Haz que sea real, que el apoyo sea real. Sé congruente con tus acciones y que viva el respeto, que viva el amor. Y creo que eso era todo lo que tenía que decir por el día de hoy. Entonces enfócate en ti y enfócate en ser la mejor versión de ti todos los días. ¡Gracias!